hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal estoy equipando a tope la nave para irme quiero llevar más carbón puede ser me estoy llevando un generador y para llevarme más carbón es que esto no me da nada de carbón cero o sea si llevo ocho de esos espera porque si lo cambio por mala quita voy a probar voy a probar cambiarlo por mala quita sin esto que me cayó justo allí en el que pasa si cambia las malaquitas por cobre y el cobre intento yo cambiarlo por por el por el carbón este juego cooperativo de ser debe ser una pasada a ver si me estoy llevando algún carbón ya yo creo que no tengo ninguno no tengo ninguno bueno venga vamos a ver si esto lo puedo cambiar yo por pero aquí sí que lo puedo cambiar verdad a ver dámelos todos dámelo, dámelo dos y tres y es que cambié pocos y esto los vamos a cambiar aquí por cobre uno, dos quedó a medias por la electricidad puede ser uh, qué raro quedó a medias bueno vamos a ver si puedo cambiar esto por cobre dónde está la nave a ver qué me dices que necesito cobre dos por cobre y nada nada, nada, no me da nada por cobre es que necesito cobre, mucho cobre bueno vamos a cambiar esto un cobre, mira un cobre, llévatelo pero un cobre, un carbón estoy con la confusión, perdón un carbón este que me voy solo con un carbón un poco de pena, no que me producirá carbón a ver, venga o sea de esta manera pude yo cambiar algo me pide un carbón por ocho de gasolina de combustible y me da uno por dos de combustible y dos de dos de cobre así que voy a tratar de cambiar esto por malaquitas creo que va a ser lo que voy a hacer ok déjame el carbón aquí perdón, el cobre ok, se lo cambió fue por cobre qué tonto a ver me da esto por cobre perdón, por carbón o sea, se quedó se quedó con mi cobre ay pero pues nada, el cobre me sirve el cobre me lo llevo ok, vamos a ir quitándonos de aquí ya se hacemos más rápido es que me quiero llevar al menos un carbón al menos uno creo que ya está a tope un carbón, venga menos uno para hacerlo funcionar allí y luego me voy a voy a irme ahora a un planeta y después tengo que también investigar este porque este también lo tengo muy 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 a medias vale, voy a ir llenando esto otra vez para reponer los combustibles que he tomado y las laterinas no sé para qué me servirán pero bueno, tengo ahí debe estar por llegar la nave con el carbón que he solicitado ahí viene vale quédate aquí, hombre, de verdad para hacer un pre-alfa de verdad que está bastante bien bueno bueno, yo me voy nos vamos a un planeta por conocer venga, súbete 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 ahí bueno, hay un planeta donde ya yo tengo la base creada y en este momento no recuerdo cuál es porque hace días que no lo juego el subplanático me estuvo quitando mucho mucho tiempo así que vamos a ver qué planeta está dentro ninguno vamos a esperar que entre alguno ¿qué es esto? se han deformado las texturas se han roto los planetas vamos a ver creo que es el azulito aquel que está allá este sería el exótico creo el más externo creo donde tengo la base vamos a este que este es el radioactivo y así veis la base y así veis la base y vemos lo que estamos montando aquí creo que no tengo base este es radioactivo este es el terrestre este sería el exótico que no sé si tengo allí alguna base ya veis todo el combustible que necesito y sería Tundra creo creo vamos a ver yo no lo recuerdo de verdad estamos en Tundra y vamos a ver si me pinta ah si si ahí está la base vale ha girado el planeta y tenemos aquí la base donde nos vamos a dirigir no sé que tan hostil es este planeta no lo recuerdo realmente pero ahora lo vamos a ahora lo vamos a visualizar veis aquí tengo una base ya creada me queda un poco lejos un poco lejos pero pero bueno vamos a bajar el generador vamos a apoyarlo por aquí creo que hay tormenta o viene ok voy a bajar todos los los suministros que he traído y voy a agrandar la base y una vez que la tenga lista pues la veréis conmigo ahora me está atacando ahora una tormenta y a ver que tal la tormenta aquí en este planeta ¿ves como va el fluido para hacer un pre-alpha? que me estuvo dando antes problemas si es verdad pero ya me ha dado bastante más fluido bueno ya ha pasado ese que ha sido mira ha tirado este vale ¿qué más vamos a hacer? vamos a hacer aquí este con dos de cobre ¿esto es cobre? si que suena algo está por allí golpeando bueno un condensador de combustible vamos a hacer allí ok y aquí ¿tengo más resina? no he traído el generador de que funciona con carbón y resulta que ya tengo otro tenía otro bueno no pasa nada vamos a hacer aquí la plataforma ¿me parece bien? no sé si tengo uno más es que preferiría alargarla alejarla un poco ok allí allí voy a poner la plataforma de los vehículos de los vehículos aquí dos de aluminio venga otra vez otro 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 tormenta de verdad que cada cada planeta tiene lo suyo ¿no? todavía me falta investigar un poco más bueno bastante más el mío pero todo va poco a poco también quería ver si conseguía otros otras cosas mira voy a hacer esto no tiene energía y para darle energía voy a necesitar a ver vamos a darle a esto este es el principal venga vamos a darle energía que bien no quiero que se me cargue lo demás basta 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 ah no se consume completo un panel solar dos de compuesto venga aquí panel solar dos de compuesto venga si este va a estar así cargando me cargue el otro ¿verdad? ok ahora cárgame este que necesito otro panel solar mínimo venga y aquí también que vamos a hacer vehículos ok ok vente para acá tú para allá ok mckay necesito para hacer el vehículo por esto aquí necesito oh cuatro no no los tengo creo que vi compuesto por aquí cerca de todas maneras cualquier emergencia aquí hay uno vale perfecto que hacemos el automóvil no quisiera hacer camión ay camión son cuatro de aluminio pero vamos a hacer el pequeño pues y cuatro de aluminio creo que no los tengo 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 uno tengo uno ese combustible que bien la cabina que necesito yo para la cabina para la cabina esta bien aquí también hace unas cabinas super buenas vamos a ver que rabia vamos a gastarnos otro de carbón espera antes de gastarnos el de carbón voy a ver si con esto lo puedo cargar no me está cargando el coche no importa y ahora con la luz solar me recargo aquí me falta venga me falta poner la cabina y otro panel solar de repente otro panel solar compuestos que no los tengo y creo que por aquí creo que estos son compuestos ahora voy a ver a ver vale una plaza la grúa el soporte una plaza y para esto necesito cuatro de compuesto bueno creo que es esto sí compuesto cuatro de compuesto perfecto hay uno que no se ha puesto así que bueno ya como veis es ir agrandando tu base son solo dos mira que bien venga ve agrandando tu base en tu planeta que quieras ir lo he dicho antes si quieres jugar conmigo pues me escribes te invito a jugar conmigo hacemos un cooperativo bien y lo vamos a pasar seguramente muy bien vamos a poner este aquí porque aquí voy a necesitar cuatro para hacer otro panel solar que voy a necesitar seguramente bueno me está me viene a atacar otra 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 tormenta y mientras me cubro pues ir agrandando la base como dije yo voy a agrandar esta voy a dejar esta que empiega hasta aquí para no serlo tan tedioso porque voy a ponerme a a subir esta base bastante a ya puedo ver las rocas uff como golpean mira 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 como lo mueven aquí creo que la tormenta es mucho más fuerte aquí hay que tener mucho cuidado bueno voy a dejarlo hasta aquí como dije y nos vemos en un próximo gameplay donde espero mira como mueve esto espero agrandar más la base gente gracias por estar allí un saludo muy 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 caluroso y dale like cualquier comentario puedes hacerlo y comparte lo que es importante nos vemos en un próximo gameplay gracias por estar allí chao gente a Gracias por ver el video.